¡Ay, Karim! Olvídate de mí, porque yo no vuelvo a entregarte nada Me cansé de esperar, que me quisieras tú Pero no tienes virtud, que un hombre como yo pueda apañar Y aunque sea mayor que tú, pero si te pido amor, lo tienes que dar Ven, tú seas de amor, no dejar, yo te entregué mi corazón Porque eres linda de verdad, y hay que darte lo mejor Fue muy bonito comenzar, fue muy sabroso tu sabor Yo te quise acariciar, y me dijiste no Entonces no te enamores, de alguien mayor que tú Entonces no te ilusión, porque vas a perder Entonces no te enamores, de alguien mayor que tú Entonces no te ilusión, porque vas a perder Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron, tú te entregas también Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron, tú te entregas también Ay, qué miedo, qué cosa, pero así la vida es más sabrosa Ay, qué miedo, qué cosa, pero así la vida es más sabrosa Ay, qué miedo, qué cosa, pero así la vida es más sabrosa Música Me tienes que enseñar Eso fue lo primero que pediste Te quise de verdad Te quise cultivar Te quise para mí Para tener algo mío y una novia al fin Nunca te pensé dejar Porque ya yo te quería, tú nada se ha dormido Qué culpa tengo, dime tú Que tengas miedo de entregar Los sentimientos a la mal Que se explique tú Yo soy un hombre que vivió Con la esperanza de sentir Entre mis brazos tu calor Para ser feliz Entonces no te enamores Que alguien mayor que tú Entonces no te ilusión Porque vas a perder Entonces no te enamores Que alguien mayor que tú Entonces no te ilusión Porque vas a perder Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron Tú te entregas también Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron Tú te entregas también Música Ay qué miedo, qué cosa Pero así la vida es más sabrosa Qué miedo, qué cosa Pero así la vida es más sabrosa Ay qué miedo, qué cosa Pero así la vida es más sabrosa Música Ay qué miedo, qué cosa Pero así la vida es más sabrosa Pero así la vida es más sabrosa Música Ay qué miedo, qué cosa Pero así la vida es más sabrosa Música Música Música